hola hola bienvenidas al canal manualidades nena bueno el día de hoy vamos a hacer lo que es el abanico bueno para el abanico yo voy a trabajar con listones ok y también con hilo cristal entonces yo tengo aquí este listón que es un listón matizado que es este listón es 100% poliéster sí y viene así matizado con azulito entonces yo voy a ir a este yo fijé lo que es este mi listón aquí en la orilla hasta donde termine el abanico con un alfiler y le fui haciendo dobleces como estos que voy a hacer mira yo voy a doblar para irle para irle ayudando a mi listón a que de la vuelta aquí en lo que es mi abanico sí entonces le doblo no mucho un aproximado como de pasadito de medio centímetro es lo que les doblo yo sí y lo fijo con un alfiler mira así y aquí me tocaría dar mi último doblez entonces me tocaría cortar entonces le voy a cortar de una vez hasta aquí sería mira lo voy a cortar y voy a sellar con un con un encendedor lo que es la orilla de mí listón con la parte azul para no quemarlo y no mancharlo de negro si mira ahí quedó y ahora voy a doblar el último doblez si asegurándome que mi listón me quede bien pegadito al contorno de lo que es mi abanico si hasta donde llega la figura mira si hasta allí le voy a volver a fijar con un alfiler y lo voy a aprender aquí mismo esto me va a ayudar a sujetarlo para yo irlo cosiendo con un hilo y aguja mira aquí está ya todo lo que va a ser la parte de mi abanico dobladita con el listón si ves mira y usé lo que es la parte azul hacia abajo y lo que es parte blanco hacia arriba si tú encuentras un listón así matizado o lo puedes poner a la inversa la parte azul hacia arriba y lo blanco hacia abajo ya va a ser decisión tuya yo decidí la parte azul hacia abajo ok para poder para poder remover lo que son mis alfileres voy a aprender mi listón con hilo de coser normal del que usamos para pegar algún botón ok entonces más o menos colores parecidos en la parte de aquí abajo pues voy a usar el color que es un azulito solamente le voy a ir dando unas cuantos unas puntaditas para poderlo fijar y quitar mis alfileres si así lo voy a ir prendiendo en la parte azul sosteniendo un poquito con mi dedo para irlo fijando después lo voy a prender más bien con el hilo cristal yo ya lo prendí de la parte de abajo con el color azulito ahora en la parte de arriba también lo voy a ir prendiendo con pequeñas puntaditas con este hilo de coser normal o sea como si fueras a pegar algún botón en la puntita en todo lo que es la puntita de mi listón en toda la orillita pues le voy a ir dando una pequeña puntadita salteaditas pero asegurándome que mi listón me quede bien fijadito para después poderlo rematar con hilo cristal y poder removerle lo que son los alfileres para que en el momento de coser mi aguja o mi hebra no se trabe o no me pinche yo los dedos con los alfileres ok entonces así voy a terminar yo de fijar todo el listón citó que puse o también puedes ponerle el este algún encaje si tú tienes un encaje que de a lo ancho de este abanico pues lo puedes usar yo en esta ocasión pues me tocó improvisar pues no tengo encaje de este ancho tengo uno más pequeño más chiquito entonces pero yo quería pues que quedara más relleno pero pues no tenía encaje más este más ancho entonces me tocó hacer ponerle listón pero también se va a ver muy bonito ya van a ver ahorita que terminemos de arreglar este abanico ok ya removí todos los alfileres mira cómo se ve ya está un poco fijadito lo que es el listón ahora con hilo que es este hilo cristal en color como ocre oro voy a ir haciendo en las líneas que de por sí trae dibujadas el abanico puntadita de cadena en cada una de las líneas pero sin pasar encima de lo que es el listón como ahora estas partes citas de aquí abajo pues éstas las voy a ir trabajando todas hacia el mismo lugar o sea que si empiezas de arriba de abajo para arriba pues todas van a ser hechas de abajo para arriba si empiezas de a a arriba para abajo pues todas las tienes que hacer de arriba para abajo para que no se te pierda el sentido de lo que es tu cadena entonces aquí fijo mira me paso a la siguiente línea y para volver a salir hacia arriba pues tengo que hacer puntada pasada para llegar a la parte de arriba de lo que es mi empiezo de mi línea así y empiezo a hacer otra vez puntada de cadena así hasta terminar con cada una de estas líneas terminé ya de hacer la puntada de cadena en todo lo que son las líneas de mi abanico en estos espacios bueno si tú quieres puedes hacerle un contorno con el mismo color o con un color blanco con el color azul te puedes hacer todo el contorno también igual en puntada de cadena en la parte de arriba para rellenar estos espacios que se ven aquí puedes hacer flores con listón puedes hacerle simplemente a quienes en cada uno de los espacios este unos asteriscos con puntada rococó puedes rellenarle o tratar de hacerle una florecita este con lentejuelas también este o puedes irle poniendo nada más unas piedritas así salteaditas si tú quieres este cualquier adorno que tú quieras puedes ponerle aquí puedes ponerle lentejuelas puedes ponerle lentejuelas puedes ponerle este alguna piedrita que te adorne la parte de arriba o puedes hasta ponerle también el encaje después del listón en esta parte de arriba también si tú quieres hay un sinfín de cosas que puedes ponerle aquí yo en esta ocasión como yo estoy bordando otra vez una virgen entonces necesito trabajar lo más rápido posible entonces yo voy a usar esta tira que compré yo acá donde yo vivo son una especie como de flores como unas margaritas cocidas ya a lo que es este tul que viene aquí abajo entonces están cocidas entonces yo voy a usar esta tira para adornar esta parte de aquí arriba yo tengo aquí en color rojo y tengo este que es como un color marfil como amarillito podría pasar también entonces yo lo que hice en vez de pegar toda la tira así alrededor para que no me quedara fruncido las fui cortando si mira esta estaba ya así media chatita media mochita entonces esta es la que voy a poner aquí después voy a poner esta otra yo ya las corte ya les sellé con un encendedor este donde les fui cortando para que no se dañen mis florecitas entonces mira y las voy a ir poniendo salteaditas en lo que es la parte de aquí de mi abanico como podrás mirar casi con cinco flores queda mi abanico perfectamente lleno de la parte de arriba mira si y las voy a ir fijando con un hilo color este azulito en la parte del centro para fijarlas bueno para aprenderlas yo voy a usar estas chaquiras que tengo aquí puedo hacerlas en color azul o puede usar en color roja bueno en este caso yo voy a usar estas de color rojo que tengo aquí pero también en color azul se ven muy bonitas entonces mira voy a ver si mi aguja entra en esta bolita mira con el mismo hilo de color azul mira centro voy a fijar lo que es mi piedrita con mis flores para que me quede una piedrita roja aquí en lo que es el centro como quien dice de mi flor me paso a la flor que sigue y vuelvo a hacer lo mismo puedes ponerle en color azul si gustas pues yo le voy a usar estas de color rojo mira ya terminé de pegar mis flores ponerle las piedritas rojas en todo lo que es el centro de las florecitas y le puse unas hojitas aquí con puntadita rococo o las puedes hacer con un listoncito delgadito nada más le punteas unas unas hojitas aquí entre las flores o la puedes dejar así nada más ya es decisión tuya como ves mira yo no usé muchas no usé muchas cosas cosas que ya tenía en casa como por ejemplo si tú tienes un pedacito de encaje yo cargo este mira pero es muy no es muy ancho entonces por eso fue que yo decidí ponerle este listón y las flores de arriba también con un listoncito pero ya venían hechas si tú las vas a hacer pues sería ya la decisión tuya verdad puedes hacerla con listón puedes hacerle una florecita con puntada rococo simplemente puedes hacerle un asterisco si gustas puedes usar muchas cosas puedes usar algún pedacito de tela que tengas que esté estampado simplemente que te combine con el color que usaste de base también puedes usar muchas cosas o sea que no te detengas solamente porque digas ay es que no sé cómo bordarlo mira yo usé listón y estas florecitas arriba y ya no necesité bordarlo por completo hasta aquí les voy a dejar porque pues yo ya le hice el contorno mira yo se lo hice en el color azulito y pues esto de aquí pues no porque es la mano si yo le bordo el contorno va a perder un poco de figura lo que es mi mano de mi geisha entonces yo hasta aquí lo voy a dejar miren se los voy a poner un poquito más cerquita para que logren apreciarlo como quedó lo que es mi abanico bueno chicas nos vemos que estén muy bien que dios me las bendiga les mando muchos besitos y nos vemos muy pronto bye bye